¿Cómo se encuentran los guerreros de Oaxaca? ¿Tus abridores cómo están para lo que es esta segunda vuelta? Yo hablaba con ellos y les decía que cuando yo llegué todavía al principio, estábamos batallando mucho porque los inicialistas en la segunda o tercera entrada ya teníamos cuatro, tres, cuatro carreras de desventaja. Ahora ha sido al revés. Después de que empezamos a agarrar nuestra rachita, yo creo que los últimos 10, 12 juegos, casi todos los inicialistas nos han dado mínimo cinco. De ahí hasta seis, hasta siete. Y eso se refleja en el standing, en los juegos ganados. ¿Por qué? Porque yo siempre se lo dije a los bateadores. En la medida que los pitchers nos den cinco o seis entradas con menos de cuatro carreras, nosotros vamos a ganar muchos juegos. Y la verdad, o sea, lo han hecho muy bien. Han hecho sus ajustes, que es lo más importante. Hablamos de hacer ajustes, de tirar ciertos picheos en ciertas zonas. Lo han logrado. Al igual que los bateadores, creo que en la medida de que dejen a que aguanten un poquito más las bolas rompientes en el suelo, vamos a tener un mayor porcentaje de carreras. Y los resultados van a ser a favor de nosotros. Entonces, no dejamos de trabajar, que es lo más importante. Tenemos, no es una segunda mitad, sabemos que es un rol corrido, pero después del break, sabemos que todavía nos quedan todavía más de la mitad de los juegos del rol regular. Y creemos que la verdad, podemos hacer cosas grandes. Houston, ya por último, bueno, vienen dos rivales que son de la zona norte. Y bueno, sus números contrastantes, tanto Reynosa como en las últimas posiciones. Y bueno, después vienen los sultanes de Monterrey, que está peleando el liderato de la zona norte. ¿Cómo enfrentar este tipo de series? Yo te voy a decir una cosa, y me vas a dar la razón, si te has fijado en los equipos. Por ejemplo, el Águila de Veracruz, que es el que está en último lugar en la zona sur, es un equipo que está completo. Es un equipo que corre, que batea, que hace contacto. O sea, los equipos, todos son equipos muy competitivos, Tabasco, Ciudad del Carmen, ahora que fuimos. Yo creo que a mí, para mí, la liga está muy, muy pareja, no importando el stand-up. Entonces, yo creo que, me dices, ¿cómo vamos a encarar? Nos vamos a encarar como si fueran los mejores. Yo creo que lo más importante, más que concentrarse en el contrario, es concentrarse en lo que nosotros podemos hacer, para poder salir con el resultado a favor. Entonces, concentrarnos en lo que hacemos bien. Y si nosotros, en esa medida, que hagamos las cosas bien, los juegos van a ser a favor de nosotros. Por último, Houston, para la afición oaxaqueña, ¿qué le dices? La verdad que los muchachos se están entregando, están dando su máximo en el terreno de juego. Necesitamos el apoyo de la afición. Yo lo primero que les dije, que yo le tengo un gran respeto a esta afición, que en mi primera etapa con Guerreros me apoyó mucho. Ahora lo está haciendo nuevamente, pero que espere resultados positivos, pero que también nosotros necesitamos el respaldo de ellos. Que acudan, que vengan, que apoyen a los muchachos, que los muchachos no van a escatimar esfuerzo, para que ellos se vayan a gusto a su casa después de ver un espectáculo de calidad. Perfectísimo. Pues estas fueron las palabras de Alfonso Houston Jiménez, manager de Guerreros de Oaxaca. Gracias.